¡Suscríbete al canal! Es el agradecimiento a todos los que contribuyeron y contribuyen diariamente para hacer que este canal sea el más importante de Bahía Blanca en la región. Quiero agradecer a nuestros invitados, a nuestros periodistas, a nuestros técnicos, camarógrafos, operadores, personal de limpieza, maquilladoras. Quiero agradecer a nuestros responsables de área, empleados administrativos, comerciales, agencias de publicidad, productores, anunciantes. Quiero agradecer especialmente a Artear, Canal 13, por apoyarnos en este desafío que es hacer televisión abierta de calidad, a las autoridades presentes de Artear. Y por último quiero agradecer a los televidentes, que son por los que diariamente trabajamos para seguir haciendo este canal el más importante de Bahía Blanca en la región. Bien. Gracias, gracias Luciano. Gracias a todos los que vinieron, que de a poco, todos pusieron su granito de arena para que Canal 7 llegue a estos 50 años y de la mejor manera. Muchas de las historias las compartieron hoy a las 10.45 con uno de los programas especiales, el resto a la tarde, 17.45, otro de los programas especiales de Canal 7 con las mejores historias, las mejores anécdotas de todos estos años aquí en la ciudad. Ahora los invito a todos, que formaron parte del canal, a soplar las velitas de estos 50 años. Así que se pueden acercar entre todos, seguramente, como se formó la historia grande de Canal 7, y finalmente vamos a poder festejarlo. Vamos a contar hasta tres. Uno, dos, tres. Bien. Estela, le vamos a presentar a Estela, que es quien nos asiste todos los días. ¿Cuántos años en el canal, Estela? 31 años. 31 años, sí, debe ser una de las... Una de las primeras veces que sale en pantalla, así que con cuchillo en mano, que corte la torta. Así está, entonces agradecemos la visita de todos, también a nuestros colegas de Canal 9 que llegaron para compartir un lindo momento con nosotros, después el brimis, algún sanguchito, como siempre, serán atendidos de la mejor manera. Y de esta forma... No, pero le vamos a ir dando permiso, ¿eh? Bueno, vamos a ir repartiendo. Y a la chica, a la más chiquita. Sí, cómo no. Acá me piden cantar el feliz cumpleaños, y bueno, seguramente, con eso nos vamos entonces a ir despidiendo y a recordarles que a partir de las 17.45 el segundo de los programas especiales de Canal 7 con las mejores historias de estos 50 años en la ciudad. Bueno, adelante entonces, a dirigir el coro. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla con el 7! ¡Que lo cumpla feliz! Y por cincuenta más. ¡Feliz! 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 ¡Feliz!